El resultado es el que no existía en un trabajo amplio, concreto, sobre esta figura. Había artículos especializados sobre obras concretas, las obras de mayor importancia y relevancia del autor, pero nada global. Y me lancé bajo la dirección del profesor López Lleves y también de Permítor Reyes, que ya mencionó anteriormente, y gracias a su dedicación, a su orientación, a las pertinentes recomendaciones, al final creo que ha salido una obra que yo tenía verdadero pánico en principio, debido al personaje que tenía entre manos para estudiar.